Con lo que comentas del consumo digital, también estaba habiendo bastante polémica, sobre todo con las consolas, por el tema de los videojuegos, que se va sustituyendo poco a poco lo que te comentaba. Con suerte te puede venir un CD, muchas veces incluso te viene un código con la carcasa. ¿Crees que el formato físico de los videojuegos va a terminar desapareciendo por el digital o se quedará también un poquito para la gente que le guste el físico? Aquí lo veo más difícil porque hay un control de los fabricantes y tener una consola con unidad óptica es más caro que tenerla sin unidad óptica. Con lo cual, creo que aquí está más difícil. Creo que seguirá habiendo tiradas muy concretas de Limited Run o de gente de este tipo que seguirá haciendo cosas, pero ahí sí que no veo en 15-20 años que haya consolas con soporte físico. Veo más nube, veo más componente digital, veo más ese tipo de cosas. Aquí lo veo más difícil. Porque ya te digo, por una mera cuestión de intereses económicos, a mí me sigue haciendo gracia tener las cajitas, pero también las veo a día de hoy y no veo ese valor que tienen las cajas que tengo de PC de los 80 y de los 90, que son la bomba. Ahora pues es una cajita, pues lo que dices tú. No tiene mucho valor más allá de llenarte la estantería de mierdas. Y no sé, el juego se disfruta igual en digital que en físico. Claro. Y hay una parte que suele alegar la gente que es la de que desaparecen las cosas. Pero en el sentido de que con un juego en soporte físico, si en digital cierra la tienda online o lo que sea, con soporte físico en teoría debería seguir poder jugándolo. Pero eso es más de la época de 360 y Play 3. A día de hoy, cada vez más los juegos vienen más desnudos, necesitan más parches día uno, necesitan más activaciones online. Con lo cual, seguramente en los juegos de la actual generación, dentro de 20 años, te va a dar bastante igual tenerlo en físico o en digital. Si te cierran los servidores y si no tienes soporte de parches y demás, va a ser una experiencia que roce lo injugable o que directamente, en algunos casos, ni siquiera podrás arrancar, tengas el disco o no. Claro.